Mortal. Este es un poema que se llama Afiliación. Fui a buscar mi afiliación al Ku Klux Klan, seducido por la sábana blanca, esa apariencia de fantasma que emerge de la noche con su tea y su rencor oscuro. Llené la aplicación, todo muy pulcro, organizado. Rellené las ventanas y ellos, comprensivos, me indicaban sonrientes cuáles datos obviar. Se veía claro que me querían allí, con ellos. Qué receptividad, cuánta organización, cada cosa en su sitio, orden escrupuloso. ¿Por qué tantas calumnias pensé sobre esta orden? No necesitaríamos de su consejería. Al firmar la solicitud al pie, me agasajaron. Con júbilo patente me dieron la bienvenida y me invitaron a jugar con ellos. La diversión empieza, pensé. Acepté complacido y nos fuimos todos a un descampado. Entonces me pidieron cambiar mi atuendo. Reglas del juego son. Me trajeron unos harapos, no la sábana blanca que esperaba. Y me indicaron que ya era correr despavorido, mientras ellos sonrientes, rastrillaban sus ritmos. Gracias.